Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde, lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te curé que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía, muy seguro estaba yo que no tendría Pues yo sabía que te esperaba otro cariño y lo que él quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía que me hicieras tanto daño y tanto daño Y ahora me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo te he olvidado Yo te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Yo te dije y te curé que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido Y a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido Yo te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser, ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo